Flor y Canto presenta Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén ¿Cómo estás Maestra Aulita? Muy bien Maestra Me da muchísimo gusto Gracias a Dios Seguimos ya avanzando Estamos ya llegando A la recta final De este ciclo litúrgico Ya estamos por vivir El trigésimo domingo Del tiempo ordinario Así que pues agradecemos A ustedes también Que están con nosotros En esta comunidad digital De oración Con la Sagrada Escritura La lección divina Y bueno pues vamos a tomar Las lecturas Como te decía Del vigésimo domingo Del tiempo ordinario Y que te parece Que nos vamos al primer paso Que es La lectura Y bueno pues en esta ocasión Seguimos con Marcos En el capítulo diez Versículos del cuarenta y seis Al cincuenta y dos Adelante por favor Llegaron a Jericó Cuando Jesús salía De ahí Acompañado de sus discípulos Y de gran cantidad De gente Un mendigo ciego El hijo de Timeo Bartimeo Estaba sentado Al costado del camino Al enterarse de que era Jesús El de Nazaret Se puso a gritar Hijo de David Jesús Ten compasión de mí Muchos lo reprendían Para que se callara Sin embargo Él gritaba Aún más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo Y dijo Llámenlo Llamaron al ciego Diciéndole Ánimo Levántate Que te llame Él Arrojando su manto Se levantó De un salto Y se acercó A Jesús Jesús le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? El ciego Le respondió Maestro Que vea Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y de inmediato Comenzó a ver Y a seguirlo Por el camino Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Y vámonos ahora Al siguiente paso ¿Qué es? La meditación Y bueno Como siempre Tenemos la opción De apoyarnos De la primera lectura Que en esta ocasión Está tomada De Jeremías En el capítulo 31 Los versículos Del 7 al 9 Correcto Sí Entonces Fíjate que Estamos Bueno Estamos en el Profeta Jeremías El profeta Jeremías Le toca Profetizar La caída Del templo De Jerusalén Sí Y así le va Porque no nada más La profetiza Sino también le toca Con ganas Verlo caer Y ver todo lo que pasa En ese sentido Le toca vivir El cumplimiento De sus profecías Claro Pero Lo padre es que Como todos los profetas Se hacen cuenta Aunque parece que Siempre están diciendo Malas noticias La verdad es que no Entonces Jeremías Le toca También anunciar El retorno Porque a veces Que los exilian Entonces él va Él también le toca El retorno Y entonces En ese sentido Ahorita estamos En un momento En que parece que está Como si estuviera Consolando A su pueblo Porque está allá Pero les recuerda Y entonces Consolándolos Les dice Ya viene Que van a Van a regresar ¿No? Entonces Hay una parte aquí ¿No? Donde está Precisamente Hablando Hace cuenta De los ciegos Aquí está Perdón Es el versículo 8 Dicen Miren Yo les traigo Desde el país Del norte Los reuniré Desde los confines Del mundo Entre ellos Hay ciegos Paralíticos Mujeres embarazadas Y las que ya dieron Todos juntos Volverán Hacia aquí Como una Gran asamblea ¿No? Y entonces Pues en ese sentido El O sea Jeremias también A Jeremias Ya no le toca verlo Pero le toca O sea En la historia Del pueblo de Israel Tú ves que sí Regresa Claro Que sí se cumple Tienen que regresar A una reconstrucción Que les va a costar Mucho trabajo ¿No? Pero sí En ese sentido Sí se cumple Claro Entonces ¿Qué es Lo que tú Ves ya En el Evangelio Hace cuenta Pues ves En ese sentido Una persona Que está ciega ¿No? Y entonces Para mí siempre Primero ha sido Increíble ¿No? Que él De toda la gente Que ya va con Jesús ¿No? Él es El único Que lo Distingue En el sentido De decirle Un nombre Sí Un título Claro Hijo de David Hijo de David Sí Entonces propiamente Bartimeón no ha visto ¿No? Se me explicó Quizás se esté oyendo ¿No? Sí seguro Pero lo único Es lo único Que le da Para decir Este es ¿No? Claro Claro Es que mira Es muy asombroso Porque a veces Los que vemos No vemos ¿No? O sea Él Al no tener la vista Pues agudizó Otros sentidos Y entonces seguramente Él escuchó Sobre Jesús Y después Lo escuchó a él Exacto Y entonces Entró No nada más Por los oídos Físicos Sino los oídos Del alma Y lo reconoció Sí Sí Entonces Lo que es muy bonito Hacer cuenta ¿No? Es que precisamente Hay una parte ¿No? Donde no lo quieren No le quieren prestar atención Lo mandan callar ¿No? Y Jesús se da cuenta De eso Sí También me encanta Porque Jesús Él es el que voltea Claro Y a esos Que no quieren Ponerle atención O que la quieren ocultar En ese sentido ¿No? Él les dice Llámenlo Claro A esos ¿No? Actualmente Por ejemplo En Aparecida Hace mucho énfasis El magisterio de la iglesia En En los descartados En los alejados En los que nadie quiere ¿No? O sea Que son los pobres Los Los que están Al margen ¿No? Los margen Y bueno Ahí podemos identificar En ese grupo A Guatineo ¿No? Sí Exactamente Y Jesús Voltea Exactamente Los mira Los mira Y a mí me encanta Hace cuenta Que le pregunte Si me explico Porque no da por sentado Sí, claro Para cualquier otra persona Sería obvio Sí, claro Pues que quieres Pues la vista No sabes Jesús no es así Como que ya Ya lo que sigue Claro Sino que precisamente En esa apertura De estar con el otro De entenderlo ¿No? De escucharlo De escucharlo Propiamente hablando Sí, de escucharlo Entonces le preguntan ¿No? ¿Qué quieres que haga Por ti? ¿No? Y a mí me encanta Martimeo Porque no duda ¿No? Quiero ver Y entonces Le conceden la vista Entonces En ese sentido Pues también Diríamos nosotros Que todos los que han regresado ¿No? Que están cofos Que están ciegos ¿No? Han encontrado En ese sentido En Jesús ¿No? Un como Pues como un apoyo Más de camino Claro Sí Y luego Pues para mí también Termina precioso Porque Le dice algo increíble ¿No? Vete Tu fe te ha salvado Y Martimeo decide Ponerse en camino Claro Se puso a seguirlo ¿No? A pesar de que le dieron permiso En ese sentido De irse ¿No? No se cuenta ¿No? Entonces se me hace Realmente una historia Como muy entrañable ¿No? De todo lo que En ese sentido De cómo Jesús llama ¿No? Eh Escucha ¿No? Acoge ¿No? Totalmente Y todavía O sea Todavía esa Enorme No sé cómo decirlo Pero es así como Ok Ya vete amigo O sea Tú sí sabes ¿No? Sí Y pues obviamente La respuesta A Martimeo Pues no podría Para mí es increíble ¿No? Porque no hay una Así como Como por ejemplo Cuando estuvimos Haciendo lo del joven Y dice Bueno vende todo Y sigue Y en los discípulos Este Dijo ¿Qué me voy a andar yendo yo? De aquí soy De aquí soy Y es que ¿Sabes qué? Es una prueba El que se haya quedado De que Escuchó Y comprendió O sea No puede Puede no haberlo visto Pero no lo necesita O sea Él en su corazón Sabe Que es Jesús Y no lo duda Correcto Pero además Tiene la osadía De pedirle a Dios Lo que necesita Entonces ¿Cuántas veces Nosotros Pensamos Ay no No voy a molestar A Dios Porque está Acupado en otras cosas ¿Para qué le pido Estas tonterías? Bueno O sea Esta actitud De Jesús De voltear Y escuchar Y todavía De preguntarle ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Entonces Pues yo creo Que todos Podríamos Ubicarnos En Bartimeo O sea Deberíamos Y Y Y tener la confianza De pedirle a Dios ¿No? O sea Ya que nos lo cumpla Bueno Es hacer otra cosa ¿No? Si Contribuye a nuestra salvación Seguramente que sí ¿No? De pronto Hay quien dice Ay es que Dios No cumple caprichos La verdad es que Sí los cumple Siempre que vayan Encaminados A que sumen A tu salvación ¿No? Caprichos Como Como detalles ¿No? Como yo digo Caramelos de Dios Porque Pues a veces Uno se desanima ¿No? Y dice Vas por la vida Arrastrando la cobija Si siempre fuera así Yo creo que No quedaría gente En la iglesia Sí De acuerdo ¿No? Pero bueno Pues tengamos la valentía De pedir Sí Y la confianza De que Dios Nos está escuchando Correcto Y la esperanza De que si es Para nuestra salvación Dios lo hará Llegar a nosotros En el tiempo Que Él crea Conmigo Entonces pues yo creo Que nos podemos Estar meditando En esto ¿No? O sea ¿Qué tanto Tenemos la actitud De Bartimeo? ¿O no? Bueno Maestra pues ¿Qué te parece Que nos vamos Al siguiente paso? Que es La oración Y bueno Pues tomaremos El salmo Como en cada ocasión Como en cada ocasión Y ahora es el salmo 125 Que dice así Grandes cosas Has hecho Por nosotros Señor Grandes cosas Grandes cosas Ha hecho Por ellos El Señor Y estábamos alegres Pues ha hecho Grandes cosas Por su pueblo El Señor Como cambian Los ríos La suerte Del desierto Cambia también Ahora nuestra suerte Señor Y entre gritos De júbilo Cosecharán Aquellos Que siembran Con dolor Alí Iban llorando Cargando Cargando La semilla Al regresar Cantando Vendrán Con sus gavitas Grandes cosas Has hecho Por nosotros Señor En este día Le doy gracias A Dios Por permitirme Ver las grandes Cosas Que ha hecho Por mí Doy gracias Por ello Le pido Al Señor Que me ayude También a decirle Que quiero ver Amén Amén Señor Hago mía Aquella petición De Bartimeo Señor Que vean Quiero ver Quiero verte Y reconocerte En todo momento En todo lugar En cada momento De mi vida Señor Te pido Que te pueda Reconocer Y que Estés siempre Dispuesta A seguirte A pesar De las circunstancias Y que mi voluntad Esté siempre Con la Tua Amén Amén Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La contemplación Y bueno Tomamos la segunda lectura En esta ocasión Es la carta A los hebreos En el capítulo 5 Los versículos Del 1 al 6 Exacto Sí Bueno fíjate Bueno fíjate que aquí Bueno toda esta carta De contorno De los temas centrales Que tiene Es precisamente El sumo sacerdote De Jesús Entonces ahorita Ya en el capítulo 5 Vemos en ese sentido Un adelanto De Del tema ¿No? Y entonces como ya O sea El autor está diciendo ¿No? Que Jesús Es sumo sacerdote Porque Dios En ese sentido Lo nombra ¿No? Sumo sacerdote ¿No? Y no es como En ese sentido A las tribus ¿No? Que nombra A una tribu Claro Y ya hay De generación En generación En generación ¿No? Entonces Jesús Aquí es sumo sacerdote Porque Dios En ese sentido Así Lo quiere ¿No? Entonces Yo me voy a quedar A contar Con el Versículo número 6 ¿No? Porque bueno dice O como dice Otro pasaje De la escritura Tú eres sacerdote Para siempre A la manera De Melquise ¿No? Y entonces Para mí es como Que Como que Realmente Por ejemplo En mi caso ¿No? Mi vida depende Del llamado De Dios A su cuenta ¿No? Y no es como O sea Por ejemplo En una familia Y chorro mil doctores En la misma familia O todo eso ¿No? Siempre es como Para mí ha sido algo Muy Personal Muy personal ¿No? Que Dios me haya Elegido para Para la pastora profética Claro Y entonces Por eso Me hace cuenta Que Y pues Mi llamado No ha O sea También Diría Como un profeta Dice Me sacaron De atrás De atrás De las vueltas ¿No? Pues claro No hace cuenta De otra manera Pero igual Entonces por eso Me quedo Coincido Con él Coincido contigo Porque Acabo de Participar Hace unos días En el encuentro De Ministerios Laicales ¿No? Y todo Pero precisamente Alrededor de eso Del llamado O sea Un ministerio No lo escoge Es un llamado Que Dios Te hace ¿No? Y entonces Igual la vocación O sea Nuestra vocación Es única Irrepetible Porque somos Únicos E irrepetibles Entonces es una Una vocación Personal Y sabes Que me encanta Pensar Que Dios En su infinita Misericordia Cuando pensó En nosotros Ya nos pensó Para este Para la misión Que tenemos O sea Nos dio una misión Desde el principio Y lo más Maravilloso Es que Nos llama Y nos deja Elegir ¿No? O sea Hace que sintamos Que nosotros Le elegimos Pero nos opone En el corazón Porque es un llamado Entonces A la vocación Que tú que tengas O sea Tanto a la vocación De estado Como a la profesión Como al servicio ¿No? Entonces Al apostolado Etcétera Entonces yo también Me quedo con esa Pero Contemplando La maravilla Del llamado Sí Personal ¿No? Sí Y del evangelio maestra Pues es que Hace que Curiosamente Está en sintonía Con lo que tú Estás diciendo Porque Hace que A mí Este Este es uno De los pasajes Que son de mis Abuelitos Porque me resonan Muchas cosas Pero en esta ocasión Precisamente Haciendo eco De la vocación ¿No? A mí me fascina Como O sea Como van con el Bartimeo Y entonces Lo que le dicen Ánimo Levántate Que te llame Justo Coincido Entonces Es así como La frase Hay que tener Que esta es Mi frase De batalla ¿No? Así como Ánimo ¿No? Levántate Que quien te llame Y fíjate Fíjate que Últimamente Pues el trabajo Cotidiano Te hace llevar Así como Que Demasiados kilos En la espalda Y vas con los No sé si te ha pasado ¿No? Pero hasta Arrastrando los talones ¿No? Ahí voy Ahí voy ¿No? O sea Arañando así El piso ¿No? Y casualmente Dos o tres amigos Muy queridos sacerdotes Su frase es Ánimo Sí Ánimo Entonces A mí esta frase Es así como Y me traía a la mente Pues a Jesús ¿No? O sea Impersona Cristi el sacerdote ¿No? Y me dice Ánimo O sea Pues Dios te llama Pues ¿No? Entonces Yo creo que Podemos contemplar Y contemplar Implicar Fijarnos ¿No? Rumear Llevarlo A tu interior ¿No? La alegría Que debemos sentir De que Dios nos llama O sea Indignos Sí Siempre ¿No? Pero En su infinito ¿No? Y como lo hizo Con Bartimeo O sea Lo mía Y el mirar de Dios Es amar Por lo tanto El llamado Que nos hace Es Un llamado Y maestra Esto nos tiene Que llevar a acciones Bien concretas O sea ¿Cuál va a ser Tu acción De esta semana? Pues fíjate Que precisamente Es como Volver O sea Quiero Volver A Como dice Como luego decimos Y también lo dice La Biblia Al primer amor O sea Claro En esos momentos Dicen Bueno ¿A dónde voy a hacer esto? ¿No? Y adentro Es como en eso Lo que luego dice Lucas Sí Fuego interno Porque a veces Sí Hice una vida Quien me ha llamado Ay sí Y entonces No una Ni dos Ni tres veces Voy a terminar Así como Mal ¿No? Así No puedo más ¿No? Pero traería a mi mente Esas palabras ¿No? O sea Ánimo Dios te llama Ánimo Levántate O sea Ánimo Levántate Que te llama ¿No? O sea Se vale Sentarse Se vale decir Dame chance De respirar Pero luego Levántate Y sigue Entonces Traería a mi mente Esas palabras ¿No? Y sobre todo Cada encomienda Que Dios me Me dé Por medio Pues de los sacerdotes Esposo De mi jefe Etcétera ¿No? Lo tomaré así Como un llamado De Dios ¿No? A servirle A A ser instrumento A servirle En mis hermanos Maestra Pues qué cosa Tan hermosa La verdad Es que Bueno De esta lectura De Bartoneo Podríamos sacar Muchas Hacíamos Al principio Antes de comenzar La grabación Decíamos Pues qué tan O sea Podría subrayarla Toda O sea Poner énfasis En cada una De las frases Pero Qué lindo Que podamos Enfocarnos En esta recta Final Del calendario Litúrgico Del ciclo Litúrgico Enfocarnos A Al servicio Al llamado Al llamado A servir A hacer instrumentos Pero Tomando En cuenta Y haciendo Énfasis En el amor Que este llamado Es Desde el amor Pues ojalá Que podamos Seguir meditando Contemplando Todo esto Y que Cuando lleguemos A misa El domingo Pues escuchemos Con los oídos Del corazón Y veamos Con los ojos Internos Para que La palabra De Dios Penetre Profundamente Y nosotros Podamos Captar Aquello que Dios Nos está queriendo Decir En ese llamado Particular Muchas gracias Maestra Por estar aquí Gracias a ustedes Que nos acompañan En esta comunidad Digital De oración Y bueno Pues los esperamos La próxima semana Para seguir avanzando En este Tiempo litúrgico Y prepararnos Para Pues el final Para llegar A esa fiesta De Cristo Rey Súper Fortalecidos Y vivirla En plenitud Que Dios los bendiga Mucho Hasta la próxima Gracias Maestra Holguita Hasta luego